En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El día que nos invita a trabajar en su viña, que es la iglesia Que esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas En cierta ocasión se presentaron unas personas Que aumentaron a Jesús el caso de aquellos Galileos Cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios Él respondió ¿Creen ustedes que esos Galileos sufrieron todo esto Porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten Todos acabarán de la misma manera ¿O creen que las 18 personas que murieron Cuando se desplamó la torre de Siloé Eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten Todos acabarán de la misma manera Les dijo también esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fue a buscar frutos y no los encontró Dijo entonces al viñador Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro Entonces córtala ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió Señor, déjala todavía este año Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré Puede ser que así dé frutos en adelante Si no, la cortarás Hoy día Al hacer memoria De San Juan Pablo II Quisiéramos Junto a este Papa tan querido Poder renovar nuestra vocación De ser trabajadores En la viña del Señor Que no rápidamente se cansan Por la cosecha que demora En el caso de esta bella parábola Por esta higuera Que requiere más cuidado Hemos de ser viñadores Que con la curiosidad Intercedamos ante el Padre Para que le dé más tiempo A las higueras Que demoran en dar frutos Y con nuestro trabajo Removiendo alrededor de ella Y abonándola Como una imagen De cuidar más de cerca Aquellos que les cuesta dar fruto Puedo ojalá Y ganar Todo el fruto que Dios espera Y para el cual fueron hechos y creados Que en esa hermosa labor de viñadores Podamos trabajar para el Señor Y trabajar en medio de los hermanos y hermanas Animando que cada quien Según su propia capacidad De los mejores frutos De acuerdo a lo que Dios espera De cada uno de nosotros Sus hijos, sus hijas Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo en uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Juan Pablo II Bendiga este día de peregrinación juvenil a AUCO El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!